No es el oficio de la prensa periódica informar ligera y frívolamente sobre los hechos que acaecen o censurarlos con mayor suma de efecto o de adhesión. Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir. Toca al examinar los conflictos, no irritarlos con un juicio apasionado, no encarnizarlos con un alarde de adhesión tal vez extemporánea. Tócale proponer soluciones, madurarlas y hacerlas fáciles, someterlas a consulta y reformarlas según ella. Tócale, en fin, establecer y fundamentar enseñanzas si pretende que el país respete y que conforme a sus servicios y merecimientos la proteja y la honre. ¡Gracias!